Hoy vamos a comprobar si el mes en el que naciste influye en tu personalidad. Así que si naciste en mayo o conoces a alguien que nació en este mes, envíale este video. A los nacidos en mayo les gusta mucho el trabajo y ser reconocidos por lo que hacen. Lo viven todo con mucha intensidad. Esto puede hacer que a veces sean impulsivos, necios y tengan mal carácter. También suelen llevar una vida agotadora y ajetreada, que combinan con la aventura y el trabajo. Pero son los últimos en quejarse de su agitado estilo de vida. Confirma si esto es cierto en los comentarios y sígueme para más.